Notronix 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 Béinala, mi gatagante sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el re buleo Y campea por lo de ella Porque sabe que la veo Béinala, mi gatagante sin miedo La que conmigo es a fuego Loca con el re buleo Y campea por lo de ella Porque sabe que la veo Suave, nada, si todo gusta, verdad que nadie es como yo, Chual, hangando como tú y yo, Chual, cambiando como tú y yo, Chual, siempre digate a fuego en vel, si tú la vieras como viaja en su BMW, gastando pa' que cienes, con sus socias se entretiene, hija Alex se lupa y llama a su nene. Nos ven andando juntos y le da las veces, buscando un par de locos que quiera las verse, digate de vez en cuando suele crecerse, que no es mi tan hueso pa' defenderse. Vela la, mi gata canta el sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la derro. Vela la, mi gata canta el sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la derro. Venga, no corra, no corra, no hay aúsa como a cien por hora, desde el viento su blusa y se le marca la pistola, mi rubia de ojos verde es una canga y decora, Yankee si el problema mi gatita no se azora, cambia los peines sin ninguna demora, déjale saber a estos locos que ya no andan sola, que no es mi tan hueso pa' que no jodan. Vela la, mi gata canta el sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la derro. Vela la, mi gata canta el sin miedo, la que conmigo es a fuego, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la derro. Vela la, mi gata canta el sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la derro. Vela la, mi gata canta el sin miedo, la que conmigo es a fuego, loca con el rebuleo y campea por lo de ella porque sabe que la derro. Da, 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 yankee yo. Don, 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 don. Siqui tiquita, siqui tiquita, da, yankee yo. Don, don, man. Eh, dile don, ya no hay más nada que decir. Suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo. Pa, pa, yeah. Pulva, dj, sin abusar muchacho, sin abuso. Los hombrones de yankee, yankee yo. Don, don, man. Los cangri pa' ahí. El que apunte, jeje. El que apunte otro palo. Mucha maestría por ustedes. raunes para dejarme control. En applicant pa' ahí, la pierna proprio se le da la fe. Elnde de la tov meteoroas